Saludamos a esta hora a la directora del Ministerio de Turismo de la Zona 6, María Rosa Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, qué gusto poder compartir esta tarde con usted y con toda la audiencia que nos escucha a través de este prestigioso canal. Bienvenida. Siempre es importante conocer cómo está la actividad turística en la región del austroecuatoriano. ¿Esa reactivación va de a poco creciendo? Así es, Javier, realmente tenemos cifras muy interesantes que nos demuestran que vamos haciendo las cosas muy bien, que cada quien desde el sector público, desde el sector privado, se hacen estrategias en equipo para tener resultados muy positivos después de los feriados y obviamente después de la del periodo de vacaciones que tuvimos en el en el segmento Sierra y que la la ciudadanía nuevamente empieza a tener confianza en cada uno de nuestros destinos y lo más importante que estamos viajando con toda la seguridad del caso para disfrutar en familia, entre amigos, de cada uno de los lugares maravillosos que tiene nuestro país. ¿Esta reactivación ha permitido que en relación a lo que ocurrió con la pandemia se vayan recuperando económicamente? Así es, en realidad, Javier, nosotros tenemos datos que nos muestran que nuevamente tenemos ya esa reactivación. De hecho, los primeros feriados del año nos dieron cifras muy positivas que inclusive superaron cifras del dos mil diecinueve y hoy por hoy tenemos nuevamente esta esta identificación. De hecho, el último feriado aquí en el en el Azuay tuvimos una ocupación hotelera del noventa y tres por ciento que nos muestra que nuevamente el sector turístico se reactiva, que el sector hotelero empieza a tener sus establecimientos nuevamente llenos de turistas y eso nos nos compromete aún más para seguir trabajando en equipo y tener nuevas opciones para el resto del año que nos queda hablando del año dos mil veintidós. ¿Se trabaja entonces de manera conjunta sector público y sector privado para esto? Así es, Javier, en realidad el trabajo, si queremos tener grandes logros, la única manera es trabajando en equipo y de manera articulada. De hecho, el sector turístico juega un papel importantísimo ya que previo a los feriados y frecuentemente estamos visitando los diferentes lugares como por ejemplo Guayaquil, Loja, Río Bamba, en donde mostramos todo el potencial que tenemos y todas las actividades que se preparan en cada uno de los destinos para que la ciudadanía sepa que estamos muy bien articulados y sobre todo que todo el tiempo tenemos actividades nuevas por visitar en nuestros destinos. Ese trabajo conjunto entre el sector público y sector privado se lo preguntaba porque la inversión debe generarse no solamente del sector privado sino también el incentivo económico por parte del sector público y eso es fundamental para el desarrollo, el crecimiento y la reactivación. Así es, Javier, en realidad nosotros estamos trabajando con el liderazgo de nuestro ministro Nils Olsen, quien cada momento está manteniendo reuniones con las diferentes instituciones y con los diferentes entes del gobierno en donde podríamos dar diferentes tipos de alivios y también el tema de créditos. De hecho, para las próximas semanas se está anunciando un crédito que justamente va enfocado para aliviar al sector turístico y para apoyar las necesidades del sector. Entonces, se hace este trabajo muy articulado y escuchando todo el tiempo las necesidades que tiene el sector para de esa manera ser efectivos y poder llegar con grandes noticias y sobre todo a dar ese apoyo que necesita el sector privado. ¿Crédito destinado hacia qué básicamente en el área turística? Bueno, básicamente es hacia los diferentes gremios, hacia la actividad como tal, por ejemplo, en el tema del sector hotelero, que es un sector que sin lugar a dudas necesita estos alivios y sobre todo este apoyo, ya que como es de conocimiento de todos, después de haber tenido dos años de pandemia en el que la actividad turística es la actividad más delicada y más sensible ante este tipo de fenómenos, fue una de las de las actividades más golpeadas y hoy por hoy creo que es momento de dar esos alivios y sobre todo de mostrar ese trabajo en conjunto y articulado que venimos realizando para poder apoyar a la actividad que le cuento, Javier, cuarenta y cuatro, perdón, cincuenta y seis actividades están vinculadas dentro de la actividad turística como tal de la actividad de la productividad y realmente es importantísimo reactivar este tipo de segmento, ya que la actividad turística no es solamente hacia el sector hotelero o hacia el sector de restaurantes, por ejemplo, sino realmente es una cadena muy grande y en donde están familias de las pequeñas, de las medianas, de las pequeñas industrias, en donde realmente necesitamos entrar como gobierno para dar todo este apoyo y esta reactivación que tanto la necesitamos. Que incluso muchas personas o muchos pequeños o grandes empresarios del sector turístico se vieron afectados y tienen que pagar sus deudas y eso es también una política que tienen que ayudarlo para de alguna u otra manera generar esta reactivación. Así es, en realidad nosotros, Javier, se ha identificado algunos alivios económicos y que se los presenta hoy por hoy para la ciudadanía, como por ejemplo, los procesos de solución de obligaciones con el IES y con el SRI y por el orden también se está coordinando el tema de líneas de crédito para que puedan ser apetecidos y realmente que sirva para la actividad turística. Estos anuncios los estará haciendo nuestro ministro en los próximos días y que se, como le cuento, se está trabajando de la mano con los diferentes instituciones y también con el sector privado. Líneas de crédito son fundamentales. Ojalá que tengan un bajo interés para poder ayudar al sector afectado. Así es, Javier, en realidad se ha trabajado muchísimo identificando la necesidad que tiene el sector turístico y obviamente que sea un beneficio para este sector. Se prevé que más o menos podríamos tener unos intereses del 5% para la actividad. Y eso es bueno porque es la única manera de reactivarlo. Lo otro es, y eso es preocupante, la inseguridad en Cuenca. De alguna u otra manera también hay que ejercer las políticas públicas para que el sector turístico no se vea afectada. Bueno, en realidad nosotros, Javier, hemos hecho un trabajo muy articulado con la gobernación de la SUAI y una vez más con todo el sector privado, ya que estamos conscientes y convencidos que todo el tema de seguridad es un tema que lo hacemos entre todos y que lo apoyamos entre todos. De hecho, hemos mantenido ya algunas reuniones de coordinación para poder mostrarnos como una ciudad segura. Realmente tenemos, como usted conoce, en meses anteriores se lanzó el equipo de la Policía de Turismo aquí en Cuenca y, de hecho, esta policía nos ha venido a dar un apoyo muy grande a la actividad turística. Ellos se encuentran siempre en los lugares con mayor afluencia de turistas y son capacitados permanentemente para poder dar la asistencia necesaria a las personas que nos visitan en nuestra ciudad y, claro, ser los primeros anfitriones para poder indicarles hacia dónde dirigirse, qué lugares son seguros y, obviamente, nosotros como Estado y como Ministerio de Turismo damos todo el acompañamiento y el fortalecimiento a este equipo de seres humanos que vienen a sumarse a la actividad y, sobre todo, al brindar el tema de seguridad a los turistas que nos visitan en nuestra en nuestra querida cuenca. María Rosa, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Javier, qué gusto. Gracias, María Rosa Aguirre, directora del Ministerio de Turismo de la Zona 6, a propósito de esta reactivación del turismo que se busca en el austroecuatoriano vaya creciendo después de tantos golpes que se ha recibido el sector. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.